Muy bien, vamos a conversar un poquito acá con la señora Carolina Villalba, la presidenta de esta comisión vecinal. ¿Qué tal Carolina? ¿Cuál es el problema? ¿Cómo está? Voy a primero decir que yo no soy presidenta, yo soy portavoz de lo que ellos quieren. Bien, estamos súper bien en la lucha por una tierra. Somos iteños, estamos queriendo tierras que la gente acá no le permite entrar. Ellos no tienen documentación, también nosotros estamos documentados, pero no es válido y no hay un acuerdo entre las ambas partes. Decime, ¿cómo es el tema? Observo que hay viviendas ya en los diferentes terrenos. Explicando un poquito. Estos no son terrenos de Arenda. Los terrenos que la gente quiere agarrar es del asentamiento Arenda. ¿Más al fondo? No, el que está en el costado. Ah, el costado. La gente de Arenda en aquel tiempo, en época de Silvio Mendoza, era que él hizo un proyecto en el cual metió en el Inder. Entonces salió un proyecto para que él agarre a una hectárea para agricultura. Pero este era de aquel entonces, en 1997, era del señor Antonio Estefanís Segovia. Que él en la municipalidad de Itá era que llevó para que se pueda lotear. Hay 44 lotes que salió a una resolución en época de que fue presidente el señor Centurión y vice secretario general el señor Velázquez. Me está hablando el intendente Francisco Centurión. Exactamente, del mismo estoy hablando. Y hay una resolución y un plano que marca que estos lotes deben ser loteados y no tener a hectáreas. Según yo ya he visto en la municipalidad, esa zona es zona urbana. Y ellos no quieren entender y tampoco dicen que no es zona urbana, que es zona rural. Decime Carolina, y la otra gente que viene también que quiere invadir, yo he leído el informe policial. ¿Quiénes son? Según comentarios de gente, son de la Chacarita. Y la gente que queremos llegar a un acuerdo de que nos den los lugares sucios. Ellos dicen que la gente del Inder le dio para que ellos puedan plantar, que hagan una plantación y demás cosas. Pero ellos hay lugares donde no se cultiva. Entonces, acá la gente son toiteños, no ves, son gente pobre, humilde, llena de hijos, algunos viven en alquileres. Entonces, esta gente piden esas partes sucias de las tierras que están acá en el costado, en el asentamiento Arenda. Bueno, esa es la lucha que ahora están pidiendo ellos. Y como les dije recién, yo no soy presidenta de ningún asentamiento ni de la gente. Yo soy portavoz de la gente. También les puedo decir que, así como ellos tienen una hoja que les dio el Inder, nosotros también tenemos el título que salió en 1997 del señor Estefanis, que les estaba comentando, del señor Antonio Estefanis, Segovia. Y también tenemos el plano que muestra cómo fue cortado en aquel tiempo. También muestra que tenemos una plaza, un lugar para edificios públicos y demás cosas que están habitados. Entonces, esta es nuestra lucha. Decime, disculpe Carolina, decime, ¿qué tiene que ver acá esta señora Celia Fernández, que estaba también acá en el grupo con la otra persona? La verdad no sé, sinceramente. Porque en el informe policial le nombro también a ella, por eso te pregunto, ¿qué tiene que ver ella acá? Yo no di ningún informe policial. No, no, vos no, vos no, vos no, la comisaría dio el informe, yo tengo el informe, por eso te pregunto. Bueno, según yo sé, y le cuento lo que sé por voces de otros lados, que la señora Celia Fernández, la señora, perdón, Celia Mendoza trabajaba para la señora Celia Fernández en épocas de política. De ahí viene la mano. De ahí empezamos. Porque es la contrariedad a mi persona, yo sé que ellos se contrarian por mi persona, no por la gente. Por eso están diciendo que prefieren darle a los de Chacarita que a la gente de Itá. Yo tengo los hijos del comisario Quintana, en la cual ella, de ese lado empiezan, ella me saca en cara, y acá todos escucharon que ella lo primero que me saca en cara es mi parte, es la parte personal de mi vida. Y creo que acá estamos por una lucha en común, que es la tierra. Así mismo, una lucha social no tiene nada que ver con tu vida personal. Gracias. Contame, pues, algo. ¿Cómo es tu nombre? Miriam Chávez. ¿Qué? Este fue lo... Decime nomás, después nosotros vamos a ver el video, en serio. Decime, explícame. No, lo que nosotros... Todos dicen que somos del asentamiento, pero estamos luchando. Yo por mi hija estoy viniendo. Claro. ¿De dónde sos vos? Ahí del asentamiento Nueva Esperanza. El asentamiento. ¿Y tu hija quiere tener un terreno? Sí, porque ella está formando un hogar. Tiene un hijo de cuatro años. Ya, ya. ¿Y vos qué tenés en el video? Y es donde le estaba pasando. Después vos me vas a pasar ahora, en mi WhatsApp. Explícame nomás a qué se refiere el video. Y yo digo que le estaba pagando al policía ese. La forma en que ella estaba en... La Celia. La Celia. Ya, ya. Bueno, gracias. ¿Tu nombre me dijiste? Miriam Chávez. Gracias, Miriam. Bravo. Muy bien. Vamos a hablar también con la subjefa, Maricel Cartamán. Ella es... Aprovecho para presentarle. Ella es la nueva subjefe. Acá es la comisaría 12 de nuestra ciudad. Y, lamentablemente, estamos con este tema acá en el asentamiento. Nos va a contar un poquito... ¿Qué tal? ¿Cómo está, señora? Sí, buenas tardes para usted y toda la audiencia. Así mismo, desde la mañana estamos abocados a la seguridad para salvaguardar la integridad física de estas personas que se están manifestando prácticamente por un pedazo de tierra que ellos están diciendo, ¿verdad? Y, bueno, tengo que decirle, no sé cómo llamarle, que es su jefa. Señora, observo que hay varias patrulleras, la mayoría, en vez de estar de repente recorriendo la ciudad y observando otros problemas, que hay muchos problemas en nuestra ciudad. Tengan que estar todos por acá, señora. Ojalá que esto se resuelva lo más rápido posible y, en fin, ustedes puedan volver a sus tareas. ¿No es cierto? Así mismo, estamos teniendo también, las patrulleras que usted está observando acá también son patrulleras de otro distrito, prácticamente, que vienen a apoyarnos también para poder, de así manera, salvaguardar la integridad de las personas que están aquí. Bueno, muchas gracias y le deseamos éxito en su gestión y estamos para servirle también a ustedes. A usted y cuando guste a las órdenes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Tu nombre, por favor? Celia Mendoza. Celia, contanos un poquito cuál es el tema acá, este enfrentamiento entre vecinos. No sé cuál es el tema y la gente quiere saber, por favor. La verdad es que esta es la obra de la señora Carolina Villalba. Esta señora Carolina Villalba hace mucho me había pedido que yo le dé un terreno. Y yo no doy terreno, tampoco vendo terreno. Claro. ¿Verdad? Yo no soy inmobiliaria, lo número uno, ¿verdad? Yo vivimos en un asentamiento ya como aproximadamente 20 años ya de antigüedad. Nosotros somos pequeños agricultores y ganaderos, de la cual no vivimos de la agricultura y del cultivo. Y esta señora como no tiene casa, vino a conformar así supuestamente un grupo diciendo que quiere venir a invadirnos, a meterse en nuestra propiedad, ¿verdad? Ya sé que somos asentamientos, ¿verdad? Pero tenemos ya tanta lucha ya acá, pasamos tantas cosas y sería tan injusto darle a esta gente, ¿verdad? Siendo que esta gente son vecinos de acá, del asentamiento Nueva Esperanza, que tienen sus casas. Nosotros nos conocemos toditos de acá. Y ella dice, para la gente que no tiene sitio, ¿verdad? Se les tiene que dar. Y no le veo yo el chiste que ellos teniendo casas, que son nuestros vecinos, quieren otra vez nuestra propiedad, ¿verdad? Eso es lo que yo reclamo. El segundo, ¿verdad? Que esta señora dice que tiene su pareja un subcomisario, el señor, el comisario retirado Quintana, ¿verdad? Y como dice que tiene plata. ¿Por qué este señor no le compra una casa a ella, verdad? Eso es lo que no me entra en la cabeza. Porque viene a incidentarle hacia la gente para que nos tenga así en su sobra. Porque nosotros vivimos tranquilamente en el asentamiento, nunca tuvimos conflicto con nadie y ahora crea esto, ¿verdad? La primera vez. Y ella no exige que nosotros le demos. ¿Y quién le va a querer dar siendo 20 años de ocupación que tenemos, verdad? Si usted se pone el lugar de nosotros, creo que usted tampoco no va a querer cederle a nadie su terreno, ¿verdad? Y bueno, eso es lo que está pasando. Perfecto, bueno, me parece muy bien, excelente. Por eso estamos haciendo escuchar a las dos campanas para que la gente conozca el inconveniente. No dijeron, no dijeron de que acá hay personas de la chacarita que vienen a querer invadir. Sí, por eso, por eso vengo a hablar con usted. La prensa, ¿verdad? Tiene que investigar si es cierto lo que ella está diciendo. Porque yo lo que estoy, si yo digo algo, tengo que demostrar con hecho lo que estoy diciendo en palabra, ¿verdad? Y hay que demostrar el hecho con pruebas, ¿verdad? Y yo le puedo asegurar que es mentira porque no tengo pruebas para demostrarle. Entonces, en este caso, dígale a la señora Carolina si tiene prueba que lo demuestre antes de hablar. Muy bien, gracias y que le vaya bien. A usted. Sí, ¿qué tal señora? Tu nombre, por favor. Digna Abogado. Contale un poquito, doña Digna, ¿qué pasó esta mañana? Bueno, esta mañana nosotros tenemos un coordinador campesino acá. Y este señor ya hizo cinco personas de ellos y cinco personas de nuestro lado. Se hizo una mesa de diálogo y ellos se comprometieron a respetarnos ya y terminar este pleito. Claro. Y firmaron un libro de alta. ¿Y por qué no respetan? Claro. Ahora está siguiendo la lucha, usted es testigo. Sí, sí. Entonces, ¿a dónde vamos a ir a parar? ¿Para qué sirve entonces la firma de ellos si nos van a respetar? Claro. En el libro de alta se firmó. Así es. Y estamos siguiendo la lucha, usted es testigo. Sí, sí. Y eso es lo que yo le quiero comentar, que ellos mismos son los que están continuando diciendo que esta noche van a entrar, que esta noche van a entrar y así se sigue. Y entonces, ¿hasta cuándo nosotros? Hoy yo ya estoy perdiendo dos días de trabajo. Y como yo, hay muchas personas que están perdiendo sus días de trabajo. Claro. Y esto no nos conviene a nadie. Hay que hablar otra vez con los dirigentes entonces, que se reúnan, que vuelvan a insistir. No, y no respetan el libro de alta que firmaron. ¿Para qué firmaron si no van a respetar? Claro. Significa que no entiende luego qué significa ese libro. ¿Y para qué firmaron? Así es. Bueno, gracias señora. No hay de qué señor, gracias a usted. Gracias. 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 Gracias.